Es una perra interesada, me hace compañía todos los días de la semana Recostadita aquí en mi cama, apesta marihuana, rama, besos, sabor a hierba Es una perra interesada, me hace compañía todos los días de la semana Recostadita aquí en mi cama, apesta marihuana, rama, besos, sabor a hierba Reina, tú eres el pan de cada día, y aunque tú no lo sabías Tu servidor tiene antojo de ti todo el día No me interesa lo que digan de mí, todas tus amigas y ya el barrio me sacan Mamá sabe que su hijo en el bolsillo carga placa, no es nada tóxica Es así como me late, aún la fumo en un blon de chocolate Entre más platica, no se complica, tu proteína me basta Tanto que te incitan, y esa boquita tú haces que me pertenezca Para cada lobo hay una loba, loba Para cada lobo hay una loca, loca Súbete a la troca, conmigo no chocas Sé muy bien que no te equivocas, al contrario me das calor Si hay que repetirlo, déjame el vestido como en aquel sábado Yo soy todo oído, más tuyo que mío, tú tómalo, déjalo Y ya amanecido tengo otro motivo para saborearte amor Si nadie nos vea, soy mejor Es una perra interesada, me hace compañía todos los días de la semana Recostadita aquí en mi cama, pesta marihuana, rama, besos, sabor a hierba Pásame el humo, dame más humo, tu lengua en canala, le prendo y le fumo Uno más uno y me pega la tos, sudo y más sudo si estamos los dos Saca de la que apesta y presta No le desafinas al rey de la orquesta, dame tu respuesta La noche está puesta, tú dices a dónde llevamos la fiesta Ay María, María bendita, el verde te queda, es tu color Ay María, María bendita, me traes bien loco con tu sabor Amor prohibido, amor ilegal Gobierno dice que estamos mal Gobierno dice que estamos mal Amor prohibido, amor ilegal 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 Amor prohibido, amor ilegal